Una Navidad en mi ciudad, donde desde que comenzaba el mes de diciembre, todos los fines de semana, los canales de televisión ponían películas que promovían el amor y la unión. Una Navidad en mi ciudad, donde marcaba uno a uno los días que faltaban para Nochebuena, y quería ir a dormir más temprano para que faltara menos. Una Navidad en mi ciudad, donde en mi escuela nos hacían el nacimiento viviente, cantábamos villancicos y nos enseñaban el sentido de esta celebración. Una Navidad en mi ciudad, donde mi abuelita me hizo vestir de rey mago, me llevó de la mano a la iglesia y tuve que aprenderme de memoria un pequeño discurso, el cual se me olvidó, pero al final me abrazó y me dijo que lo había hecho bien. Una Navidad en mi ciudad, donde días antes de la Nochebuena me hacían pasear por varias jugueterías para saber qué quería y lo que me iba a dejar Papá Noel en el árbol. Una Navidad en mi ciudad, donde me sentaba en la mesa del comedor, escribía mi carta navideña y me llevaban al correo a depositarla al Polo Norte. Una Navidad en mi ciudad, donde en mi escuela uno de los niños me dijo que no existía Papá Noel, me puse a vigilar quién ponía los regalos en el árbol y mi papá hizo lo imposible para que no muriera la ilusión. Y en cuestión de segundos pusieron una caja inmensa, sin darme cuenta, y era el regalo más grande que he recibido. Una Navidad en mi ciudad, donde me asomaba en la ventana, miraba cómo la señora de la esquina se sentaba a vender panetones de frutas y con un abonico los ventilaba para que ningún insecto se posara. Una Navidad en mi ciudad, donde el día de Nochebuena me despertaba el sonido de las ollas, mi abuelita hacía el relleno y ponía desde muy temprano el pavo en el horno. Una Navidad en mi ciudad, donde alrededor de las nueve de la noche llegaban mis tíos y mis primos, cada uno con un plato diferente para compartir en familia y brindar por la alegría de estar juntos. Una Navidad en mi ciudad, donde desde las once de la noche nos sentábamos al lado de nuestra abuelita, leía cada una de las tarjetas con los regalos. A veces se equivocaba, pero nosotros ya sabíamos todo porque lo habíamos leído. Una Navidad en mi ciudad, donde descubrí todos los juguetes escondidos en el clóset de mi abuelita, pero ella me hizo prometer que no diría nada a mis primos menores. Una Navidad en mi ciudad, donde ya había cumplido 14 años y seguía recibiendo juguetes, mientras que mis primos mayores le regalaban ropa o dinero. Una Navidad en mi ciudad, donde con mi mejor amiga, abrazados por las calles, cantábamos Rodolfo y Reno, a viva voz. Y ella ya quería que llegara el 24 para que yo cambiara la canción. Una Navidad en mi ciudad, donde el día de Nochebuena siempre garoaba, olía tierra mojada y todos decíamos que era el cambio de estación. Extraño una Navidad en mi ciudad, donde no existía WhatsApp, Instagram, Facebook y los recuerdos se tomaban con una cámara pequeña. No podíamos repetir la foto y no queríamos perder los negativos. Gracias por ver el video.